La cruz, alabado sea mi Dios por toda la eternidad. La cruz es colocada sobre los hombros de nuestro Salvador, el Señor Jesús, y Él debe llevarla hasta el Calvario, a pesar de su extremada debilidad. Jesús la recibe. También nosotros recibimos todos los días una cruz que debemos llevar, y nuestra cruz no es de madera, sino de pequeñas cosas que forman nuestro día. El trabajo, en algunas ocasiones el sufrimiento, las enfermedades, las incomprensiones, el cansancio, el nerviosismo, pero también nuestros deberes cotidianos. Todo lo que el Señor nos manda es porque podemos cargar con ello. Pero no solamente hay que aceptar la cruz de nuestra vocación, de nuestros deberes y obligaciones, sino también no ser cruz para los demás, con nuestra conducta, nuestras injusticias, nuestro modo de ser. La cruz que a veces nosotros cargamos en los demás, aprovechándonos quizás de nuestra autoridad, de nuestra capacidad, aprovechándonos de nuestro puesto y de nuestro oficio. Dos cosas debemos aprender en esta estación. En primer lugar, aceptar la cruz de nuestros deberes y obligaciones, y llevarlas con amor, sabiendo que...